Volvemos a tener disponible el casco Supertec R10 de la marca Alpinestar, en tallas MSILE. ¡Qué guay! La calota está fabricada en fibra de carbono 3K de alta densidad. El EPS interior es de multidensidad. Evidentemente, al ser un casco orientado a la competición, viene con la homologación FIM. Viene excepcionales entradas y salidas de aire, tanto por delante como por la parte trasera. Gracias a su forma picuda, estabilizadores laterales y su gran spoiler trasero, lo hacen super aerodinámico. Su pantalla cuenta con un gran campo de visión, tratamiento antirrayas y protección contra rayos ultravioleta. Tiene cierre de seguridad, cuenta con posiciones y viene con la pantalla Antibao Pinlock Match Vision 120 XLT y varios tiros. También trae dos pantallas, una transparente y otra ahumada oscura. Y como no puede ser de otra forma, su interior está muy bien acabado, es muy cómodo, lleva tratamiento hipoalérgico y como buen casco de competición libera muy bien la humedad. La cocotera, la parte superior es movible y se puede colocar en la posición que mejor nos convenga. Cuenta con tiros de extracción rápida. El interior parece que sobresalga un poco por el lateral, pero esto es para proteger la clavícula en caso de impacto. El cierre es de anillas. El casco, además de incluir lo que os había comentado antes, nos viene con una bolsa de transporte, morrera, barbillera y un manual de instrucciones. Y hasta aquí el vídeo, comentaros otra vez que están disponibles en tallas MSLs a un super precio. El que quiera saberlo, que me lo pregunte por privado. Un saludo y hasta la vista, fusioneros.